Tengo una historia, tengo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duele tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esta fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero ser sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero ser sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, maybe just let it be So come up with the blame on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Yeah, I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, maybe just let it be So come up with the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero ser sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero ser sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, maybe just let it be So come up with the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, maybe just let it be So come up with the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no No te quiero ser sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero ser sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre prometí Échame la culpa No eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero ser sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero ser sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así